creed en sus profetas domingo 16 de julio 2023 salmos 71 oración de un anciano en peligro en tío señor me he refugiado no sea yo avergonzado jamás socórreme y líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído y sálvame sé tú mi roca fuerte a donde recurra yo continuamente has mandado que yo sea librado porque tú eres mi roca y mi fortaleza oh dios mío líbrame de la mano de los impíos de la mano de los perversos y opresores porque tú oh señor dios eres mi esperanza mi seguridad desde mi juventud por ti he sido sustentado desde el vientre tú eres quien me sacó del seno de mi madre siempre será tuya mi alabanza para muchos he sido objeto de asombro pero tú eres mi fuerte refugio esté llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día no me deseches en el tiempo de la vejez no me desampares cuando mi fuerza se acabe porque mis enemigos han hablado contra mí y los que acechan mi vida consultan unidos diciendo dios lo ha abandonado persíganlo y captúrenlo o dios no te alejes de mí dios mío apresúrate a socorrerme sean avergonzados y desfallezcan los adversarios de mi alma sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que buscan mi alma pero yo siempre esperaré te alabaré más y más mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día aunque no sepa enumerarlas celebraré los poderosos hechos del señor dios haré memoria de tu justicia que es sólo tuya oh dios tú me has enseñado desde mi juventud hasta ahora he manifestado tus maravillas aún en la vejez y en las canas no me desampares o dios hasta que proclame a la posteridad las proezas de tu brazo tu poderío a todos los que han de venir y tu justicia o dios hasta lo sumo porque has hecho grandes cosas o dios quien como tú tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y me volverás a consolar asimismo dios mío te alabaré con la lira tu verdad cantaré con el arpa o santo de israel mis labios se alegrarán cuando yo te cante salmos aún mi alma a la cual has redimido también mi lengua hablará de tu justicia todo el día porque fueron avergonzados y confundidos los que procuraban mi mal el conflicto de los siglos capítulo 20 luz a través de las tinieblas la obra de dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso los principios que rigen el trato de dios con los hombres son siempre los mismos los movimientos importantes de ogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros ninguna verdad se enseña en la biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su santo espíritu dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación los hombres son en mano de dios instrumentos de los que él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia cada cual tiene su papel que desempeñar a cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que dios le asignó sin embargo ningún hombre por mucho que le haya honrado el cielo alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención ni siquiera apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época los hombres no entienden por completo lo que dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer no entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre puedes tú descubrir las cosas recónditas de dios puedes hasta lo sumo llegar a conocer al todopoderoso mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos dice jehová porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos yo soy dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad cosas aún no hechas job 11 7 y saía 55 8 y 9 46 9 y 10 ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de dios necesitase la instrucción contenida en ellas escribiendo san pedro acerca de la salvación dada a conocer por el evangelio dice respecto de la cual salvación buscaron e inquirieron diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que estaba reservada para vosotros inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos cuando de antemano daba testimonio de los padecimientos que durarían hasta cristo y de las glorias que lo seguirían a quienes fue revelado que no para sí mismos sino para nosotros ministraban estas cosas primera de pedro 1 10 al 12